Dios les bendiga, amados hermanos, usuarios de esta red y creyentes del mensaje de la hora. En esta ocasión vamos a traerles un tema, las 70 semanas de Daniel, que consta en partes. Primeramente, las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Luego tenemos los seis propósitos de la visita del ángel Gabriel a Daniel. Y por último tenemos en sí lo que son las 70 semanas de Daniel. Entonces vamos a estudiar este tema muy importante porque es antes de lo que es las edades de la iglesia, antes que son los sellos y las trompetas y las copas. Bueno, empecemos. En Daniel, el capítulo 9, leemos allí. En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que se habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ahora, Daniel estuvo desde el año 606 hasta el año 538 en esa deportación. Se habían cumplido más o menos 68 años. Le faltaban dos años y entonces ahí es donde le fue revelado. A él le fue revelado. Él pidió una revelación solamente del tiempo de la deportación. Pero a él el ángel le reveló todo. Fue revelado hasta la consumación. Hasta la consumación de todas las cosas. Ahora, esta instrucción fue dada para el pueblo de Daniel. Por eso ahí es donde fallaron muchos estudiosos, teólogos. Donde fallaron los mileritas. Falló los que ahora se llaman adventistas. Y ellos trajeron una profecía que el Señor iba a venir en el año 1919 o 1914. Y ellos se pusieron alas y se subieron a un monte para salir, para de ahí volar. Porque ellos ya se iban a ir en el rapto. Entonces, eso fracasó. Después le cambiaron el nombre hasta que llegaron a ser los adventistas. Lo mismo también Russell, de la iglesia de los testigos de Jehová. También fracasó. Porque ellos estaban tratando de hacer números. Pero tomando en cuenta a los gentiles. Y la profecía no era para el tiempo de los gentiles. La profecía era para el pueblo de Daniel. Que era Israel. Y para Jerusalén. Entonces, Helena de Guay y Russell se equivocaron. Ahora, aún hasta los discípulos quisieron saber. Entonces, ellos dijeron cuándo será el tiempo y cuándo será el fin de todas estas cosas. A Daniel también se le iba a Daniel porque es para el tiempo del fin. Bueno. Entonces. En el mensaje de las instrucciones del ángel Gabriel. En el párrafo 70. Dice. Ahora. La semana 70 a principios. Fíjense en esto. Después que la iglesia es tomada. Ahora. Si todos ustedes entienden. Digan amén. Después que la iglesia es tomada. De Apocalipsis 6.1 hasta Apocalipsis 19.21. Esos son los sellos. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19.21 son. Es la novia que viene cabalgando. Él y su novia cabalgando en caballos blancos. De Apocalipsis 6.1 a Apocalipsis 19.21. Está conectado con la semana 70. Por lo tanto debemos de detenernos y explicar esto antes de ir más adelante. Debemos de detenernos y explicar el por qué de estas 70 semanas. Porque si no lo hacemos no entenderíamos esos sellos. No entenderán esas trompetas. No entenderán esas copas. Esas plagas. Esos tres espíritus como ranas. Esos tres ayes. El dragón Bermejo siendo arrojado. La mujer en el sol. Se les irá todo a ustedes si no nos detenemos. Porque eso sucede aquí en esta semana 70. Allí es donde todo eso acontece. Párrafo 96 del mismo mensaje de la instrucción del ángel Gabriel a Daniel. Párrafo 96. Gabriel le apareció a Daniel para revelar no únicamente lo que él estaba preguntando. Sino para decirle todo lo que estaba determinado para la raza judía. Desde el principio hasta la consumación. Amén. Él preguntó un poquito y se le dio toda la respuesta. El párrafo 99. Él reveló todo hasta la restauración completa del reino y el establecimiento del milenio. Ese fue el mensaje de Gabriel. Y él dijo yo he venido a decirte que hay 70 años. 70 semanas todavía están determinadas para tu pueblo. Determinadas para el fin de la generación judía. Son 70 semanas. Ahora fíjese lo que él dijo. Desde hoy hasta la restauración. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Y sobre tu ciudad. Tu ciudad. Babilonia no era su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? Jerusalén. Él estaba en Babilonia pero su ciudad era Jerusalén. Jerusalén. Ahora. Él. Entendió lo que dijo un profeta. Él era un profeta. Y él había leído lo que dijo un profeta. Jeremías. Entonces Jeremías. Él profetizó todo. Y él vio exactamente que habían transcurrido 68 años. 68 años. Y faltaban dos años. Para salir de Babilonia. Entonces él fue. Y usted sabe que cuando un profeta crea a otro profeta. Entonces ellos traen escena a la escritura. Jeremías 25. Esto es lo que él leyó. Jeremías fue antes de Daniel. Jeremías 25. Versículo 8. Por tanto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. Dice Jehová. Y a Nabucodonosor. Rey de Babilonia. Mi siervo. Y los traeré contra esta tierra. Y contra sus moradores. Y contra todas las naciones en derredor. Contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré. Y los pondré por escarnio. Y por burla. Y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos. La voz de gozo. Y la voz de alegría. La voz de desposado. Y la voz de desposada. Ruido de molino. Y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia setenta años. Y cuando sean cumplidos los setenta años. Castigaré al rey de Babilonia. Y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová. Y a la tierra de los caldeos. Y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra. Todas mis palabras que he hablado contra ella. Con todo lo que esté escrito en este libro. Profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes. Y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a las obras de sus manos. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel. Toma de mi mano la copa del vino de este furor. Y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán. Y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová. Y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Jerusalén. A las ciudades de Judá. Y a sus reyes. Y a sus príncipes. Para ponerlos en ruina. En escarnio. En burla. Y en maldición. Como hasta hoy. Las instrucciones del ángel a Gabriel. El párrafo ciento tres. Y ahora. Cuando vino Gabriel. Él dijo. Yo he venido para enseñarte todo. Para revelarte estas cosas hasta la consumación. Ve. Mire. De las abominaciones. Será el de solar. Esto hasta una entera consumación. Consumación es el fin de todas las cosas. Yo voy a enseñarte lo que sucederá. Ahora. Escuche y cáptelo. Daniel. Yo he sido enviado. Tú eres amado en el cielo. Yo he escuchado tus oraciones. Y he descendido. Para decirte lo que está determinado para los judíos. Y para Jerusalén. Desde estos momentos. Hasta el fin de la consumación. El fin de toda la cosa. ¿Entienden ustedes? Si nosotros. Podemos darnos cuenta. Que son estas setenta semanas. Sabremos cuando será la consumación. Oh Señor. Dios. Ayúdame a saberlo. Nos lo dice exactamente en alguna parte de estas páginas. Exactamente. Desde aquel tiempo. Hasta este tiempo. Hasta la consumación. Y no fallará ni un minuto. Como la poderosa palabra de Dios. Ahora. Daniel preguntó esto. En Daniel 12. Señor. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Los discípulos también quisieron saber. Ellos preguntaron. ¿Cuándo serán las señales del tiempo? ¿Y cuándo serán el fin de estas cosas? Miren en Mateo 24. Mateo 24. Cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús. Dice. Mateo 24. Versículo 1. En adelante. Dice. Cuando Jesús salió del templo y se iba. Se acercaron los discípulos. Para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo. Él les dijo. Ven todo esto. De cierto os digo. Que no quedará aquí piedra sobre piedra. Que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Los discípulos le acercaron aparte. Diciendo. Dinos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Ahora. Respondiéndoles acá. En el versículo 14. Del mismo capítulo 24 de Mateo. En el versículo 14. Dice. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Es lo que en otra parte. En Romanos dice. La plenitud de los gentiles. Cuando haya llegado a la plenitud de los gentiles. Por tanto. Aquí dice. Hay una señal aquí. Por tanto. Cuando veáis en el lugar santo. La abominación desoladora. De que habló el profeta Daniel. Dice. El que le entienda. Ahora. Hablando de la abominación desoladora. Eso tiene tres cumplimientos. Un cumplimiento fue. Cuando el general Tito rodeó a Jerusalén. Ese fue un cumplimiento. Otro cumplimiento fue. Cuando los árabes edificaron allí. En el templo de Salomón. Edificaron la mezquita de Omar. Y eso fue una abominación. Porque ellos edificaron encima donde estaba el templo. El lugar santo. Otro cumplimiento es en el tiempo del fin. Eso sí tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Porque en el tiempo del fin. Se levantará un príncipe. Primero matarán al Mesías príncipe. Y luego se levantará un príncipe. Dice. Este es Roma. Este es el anticristo. Este príncipe romano. Que vendrá y hará desolación. Ya ese es en el tiempo del fin. Son tres cumplimientos de esa misma escritura. Como veremos más adelante. Cuando estudiemos después. Estudiemos los seis propósitos. Y después estudiemos las 70 semanas en sí. Las 70 semanas de Daniel. Lo cual es un calendario profético. Apartado de todos los demás calendarios que hay. El calendario romano. El calendario juliano. El calendario astronómico. Entonces apartado. La Biblia trabaja solo con un calendario. Que es el calendario judío. Que tiene solo 30 días. Exactamente. 30 días. Lo cual hace 1260 días. O 42 meses. O tres años y medio. Que es lo mismo. Porque la última semana se parte en dos. La una semana es el cumplimiento del Mesías. Cuando el Mesías viene y viene a predicar. Exactamente. Jesús vino y predicó tres años y medio. Y se cumplió la mitad de la semana. Y la otra mitad de la semana. Tres años y medio. Es la gran tribulación. Donde aparecen muchas cosas. Aparecen ahí Moisés y Elías. Aparecen ahí los 144 mil. Aparece la Virgen Fatua. Muchas cosas. Bueno. Vamos a leer aquí en el párrafo 112. Él le reveló todas las cosas a Daniel. Esa abominación. Y recuerde. Tiene un doble significado. Lo de la abominación desoladora. Dice. Al igual que la escritura que dice. De Egipto llamé a mi hijo. Así como Israel fue llamado a salir. Así también Jesús fue llamado a salir. Y así será exactamente. Estoy tan cierto que sucederá como que estoy parado aquí. Y él lo hizo de una manera que lo ocultó todo. Lo ocultó de la iglesia. O cuando entremos a eso. En esos seis propósitos. Como él escondió todo esto de la iglesia. Para que la iglesia estuviera velando cada minuto. No sabiendo cuándo él iba a venir. Pero ahora la edad de la iglesia está para terminar. Así que ahora está lista para su venida. Se está preparando. En el párrafo 113. En este tema estamos tomando solamente del libro. O del mensaje titulado. Las instrucciones del ángel Gabriel Daniel. Pero en las próximas exposiciones. Estaremos tomando también la fiesta de las trompetas. El mensaje de la fiesta de las trompetas. Y el mensaje de los sellos. Especialmente el primer sello. Y el sexto sello. Ahora solamente en este día estamos tomando las instrucciones del ángel Gabriel a Daniel. Párrafo 113. Dice. Esta es una de las escrituras más importantes en el libro. ¿Qué es de lo que ella habla? Habla de la terminación de la nación judía. Del pueblo judío. Esta escritura. Las 70 semanas. Lo revela y lo habla exactamente desde el tiempo en que Daniel empezó allá. Hasta el fin de la consumación. Es uno de los más grandes calendarios. ¿Cuántos de ustedes me han escuchado decir? Si tú quieres saber cuál día de la semana es. Mira el calendario. Y si quieres saber en qué tiempo estamos viviendo. Observa a los judíos. Correcto. Es el calendario de Dios. Tomado de aquí. Cualquier teólogo. Cualquier estudiante de la Biblia. Cualquiera le dirá a usted que los judíos son el calendario. ¿Qué horas son ahorita? No tiene nada que ver con los gentiles. Estos siete sellos. Estas siete plagas. Los siete halles. Las siete trompetas. No tienen nada que ver con eso. La iglesia gentil va a estar en gloria en ese tiempo. No tiene nada que ver con nosotros. La iglesia gentil. Eso se refiere únicamente a Israel. Daniel. Tu pueblo. Y Jerusalén. Jerusalén. Ahora. Eso revela el hecho de que Dios lidia únicamente con los judíos. Cuando ellos están en su tierra. Aleluya. Allí es en donde yo pienso que le pegué al asunto. Allí en eso. Siempre tratan de contar desde que Israel estaba allí en el tiempo de Daniel. Y un gran escritor. Y porque sé que algunos de sus seguidores están sentados aquí. No voy a decir su nombre. Pero esa es la razón por la cual ellos tenían todas esas cosas falsas. Está hablando de las interpretaciones falsas. Tomando fechas. Y tomando calendarios que no debían. Y tomando el tiempo que no debían. Porque era para Israel. En el mensaje. Las instrucciones. Del ángel de verdad. El párrafo 116. Aquí está. Dice. ¿Sabía usted que los mileritas. Antes de llegar a ser adventistas del séptimo día. ¿Sabía usted lo que hicieron en 1919? Que se pusieron cada quien alas. Todos ustedes lo vieron en el periódico Courier. Para irse volando en esa mañana. Y eso fue tomado de las 70 semanas de Daniel. ¿Ve usted? Después. Estando bajo la señora Ellen White. La cual era la profetisa de ellos. Se retractaron. Y se hicieron llamar adventistas del séptimo día. Y ahora ellos se cambiaron el nombre. A la voz de profecía. ¿Ve? Tres diferentes nombres del mismo culto. Ahora ellos estaban errados. Porque ellos estaban tratando de aplicar esas 70 semanas. A judíos y gentiles. Y él le dice aquí. Es para tu pueblo. Para el pueblo de Daniel. Y Dios nunca lidió con los judíos. Fuera de Palestina. Ahora nosotros podemos ver eso. Porque cada vez que. Israel estaba fuera de su tierra. Cuando estaba en Egipto. No hubo ningún profeta. Ni nada. Regresaron a la tierra prometida. Y empezaron a salir los profetas. Entonces ellos salieron en la dispersación. Salieron a Babilonia. Y Babilonia no hubo tampoco. Y tampoco cuando están en la dispersión en estos momentos. Pero están regresando a su tierra. Amén. En el párrafo 117. Dice. Ahora ellos estaban errados. Porque ellos estaban tratando de aplicar esas 70 semanas a judíos y a gentiles. Y él le dice aquí. Es para tu pueblo. Y Dios nunca lidió con los judíos. Fuera de Palestina. Y cuando el Mesías se le quitó la vida. A las 72 semanas. Mas no por sí. Sino por nosotros. Se le quitó la vida. Israel fue disperso. Le quitaron la vida al Mesías. Y Israel enseguida fue disperso. Vino Tito. Los sitios. Y tuvieron que salir de su tierra. Irse a otras naciones. Se le quitó la vida. Israel fue disperso. Y nunca regresaron a la tierra de ellos. Sino hasta los últimos días. Así que el tiempo de la edad de la iglesia. No debió haberse empezado a contar desde allí. ¿Lo entendió? No debería haber sido 1919. Yo puedo mostrar algo que sucedió en 1919. Pero eso fue cuando el ángel. El mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel. ¿Usted sabe cuál fue ese tercer ángel? Fue dado. Y el ahí salió. Exactamente. Ese es en Apocalipsis 14. El mensaje del tercer ángel. Y el ahí salió exactamente. Pero no fue. Que eso fue cuando la guerra se terminó misteriosamente. Veremos eso en el capítulo séptimo. Séptimo de Apocalipsis. Porque ahí están esos 144.000. Cuando lleguemos a eso. Lo veremos en el capítulo séptimo. Todos ustedes me han oído predicar eso. Muchas veces. ¿Ve? Cuando el mensaje del ángel dijo. Detén los cuatro vientos de la tierra. Hasta que sellemos a los judíos. Los siervos. Y ahora ellos han estado esperando. Hasta que toda la edad gentil transcurra. Y entonces cuando él viene. Él sella a los judíos. Los 144.000 reciben el Espíritu Santo. Son los 144.000 sellados en Apocalipsis 7. Ustedes lo han leído. Y yo vi una gran compañía en el cielo. Juan los vio. La cual ninguno podía contar de todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas. Que estaban delante de Dios. Vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Cantando. Aleluya. Amén. Gloria. Sabiduría. Honra. Potencia y fortaleza. Sean para nuestro Dios. Para siempre jamás. Amén. Ellos decían en alta voz. Juan no los podía entender. Pero cuando él volteó. Juan no los podía entender. Porque esos no eran de su pueblo. Esos eran. La virgen fato. Que son gentiles. Dice. Juan no lo podía entender. Pero cuando él volteó. Miró al monte Sinaí. Gloria. A los 144.000 que no se habían contaminado con mujeres. Judíos. Esos si eran judíos. No se habían contaminado con mujeres. Mujeres. Iglesias. Ellos no se habían unido a organizaciones luteranas. Metodistas. Bautistas. Y presbiterianas. Sino que habían sido judíos desde el principio. Ortodoxos. Y estaban adorando en su templo. En el monte Sinaí. Esos son los 144.000. Eso es después que la iglesia está en gloria. ¿Ve? Así que el señor Smith estaba errado. Tenía que estar. Ese es de los. De los. Adventistas. Tenía que estar. Porque cómo va usted a aplicar eso. Aquí en 1919. Y excluir a los 144.000. Entonces usted cae otra vez. En la doctrina ruselita. Ahora la doctrina ruselita. Tiene que ver con los testigos de Jehová. Porque Russell. Fue el líder de los testigos de Jehová. Entonces. Usted cae otra vez en la doctrina ruselita. ¿Ve? Entonces usted regresa a la doctrina ruselita. Testigo de Jehová. De que Jesús vino en 1914. Y que en 1919. Él tomó a su iglesia. Y ahora él es un cuerpo místico. Que anda alrededor de la tierra. Sobre las tumbas. Y va a la tumba de la abuela. Y a la tumba del abuelo. Y los levanta. A todos aquellos que fueron ruselitas. Tonterías. Eso no tiene sentido en la palabra. No va a resultar bien. No señor. No resulta. Pero Dios tiene la verdad. Dios es el único que puede revelarlo. Y ponerlo en su lugar. Y mostrarlo exactamente a nosotros. Yo creo que él lo hará. Párrafo 122. Eso es lo que yo traté de explicarle a este hermano. Que está sentado aquí. A quien está hablando de ir a Israel. Apártese de Israel. Apártese de él. Todos ustedes que hablan de convertir. A los judíos. Antes que este mensaje se termine. Ustedes verán que es así. Dice el Señor por la palabra. Y por el espíritu. Daniel se convertirá. Toda la nación en una noche. La Biblia dice sí. Y eso es en su fiesta de expiación. Que ya veremos más adelante. Pero el evangelio aún no es para ellos. Ellos son Moisés y Elías. Y cuando ellos crean. Vayan a ser convertidos en un solo día. Hay unos pocos renegados. Y algo más que están afuera. Y que entran. Renegados que están afuera del cuerpo esencial de judíos. Y que entran y son salvos. Eso es verdad. Yo creo eso con todo mi corazón. Pero recuerde. Mientras Israel esté fuera de su nación. No pueden ser salvos. Y están regresando. Y todos serán salvos. Toda la nación lo será en un día. La Biblia lo dice así. Un día retornará completamente. Todo Israel regresará a Dios. Será una cosa tan poderosa. Que vendrá a Israel uno de estos días. Que sacudirá a toda la nación. Aún el profeta clamó y dijo. En un día has hecho tú esto. En un día ellos lo verán. En el párrafo 130. Ahora es un hecho de que Dios lidia con Israel únicamente cuando ella esté en su tierra. Tomemos dice. Cuando Dios. Cuando Abraham dejó su tierra y se fue a Egipto. ¿Qué sucedió? Él se salió de la voluntad de Dios y nunca fue bendecido. Egipto hasta que él regresó a su tierra. Dios nunca lidió con Israel. Dios nunca lidió con él. Ni siquiera una visión. Nada. Cuando estaban en Egipto. Hasta que él regresó a su tierra. Mire a Israel cuando ellos fueron enviados a Egipto. Y estuvieron allí por 400 años. Ni un solo milagro. Ni una señal. Ni una sola cosa sucedió entre ellos. No hay registro en la historia de la Biblia. La misma rutina antigua. Ir a la iglesia. Ofrecer el cordero. Decir un ave maría o lo que haya sido. Y regresarse. Y al siguiente año era la misma cosa. Todos los sacerdotes argumentaron. El rabí fulano y sultano. Vamos a elegir al rabí fulano de tal. Él tiene la mejor educación. Él sabe más acerca de los egipcios. Y cuando usted menos piensa. Los egipcios y todos ellos. Eran la misma cosa. Esa es la misma cosa que le está sucediendo a la iglesia. Todos nosotros asistimos para ser metodistas. O bautistas o prebiterianos. Y todos obtuvimos un título de Hartford. Obtuvimos un título de Whitton. Obtuvimos un título de alguna parte. De Bob Jones. Obtuvimos un bachiller de arte. Obtuvimos un DDD. LLD. Algo más. ¿A qué lleva todo esto? A un montón de tonterías. De esa manera era en Egipto. Y Dios nunca lidió con Israel. Hasta que él regresó a su tierra. Escúchenme. Así dice el Señor. Dios no lidiará con su iglesia. Esto es para los gentiles. Hasta que ella regrese a su tierra. El mensaje de la hora. Regrese a lo original. Apártese de esas ideas metodistas. Bautistas. Prebiterianas. Pentecostales. Asambleas. Unitarias. Trinas. Y quíntuples. O lo que sea. Iglesia de Dios. Nazareno. Santos peregrinos. Iglesia de Cristo. Todos ellos son movimientos del anticristo. Y que esto ha invadido al mundo. Todas están mal. Todas son del diablo. Hay hombres píos en cada una de ellas. Y hay gente pía en cada uno de esos movimientos. Pero la organización misma no es de Dios. Y Dios nunca la bendecirá. Él nunca lo ha hecho. Y yo pregunto a cualquier historiador que vaya a escuchar esta cinta. Que me escriba y diga. ¿En dónde Dios no ha acogido a la iglesia organizada. Y la ha puesto en un anaquel de un armario. Y nunca más ha lidiado con ella. Dígame. ¿Cuándo volvió a levantar otra vez a la luterana. A Wesley. A los metodistas. O a los pentecostales. Nunca lo hizo. Esa organización allí se quedó. Y se engangrenó. Y se pudrió. Dios tomó individuos. Y con ellos trató de apuntar a la gente. A que regresaran a la tierra. Pero los hombres. Los individuos son tan débiles y afeminados. Y con cierta clase de títulos. Que organizaron otra organización. Haciendo a la persona una criatura infernal. Dos veces más de lo que era en el principio. Pero con seguridad. Que en alguna parte. Jehová tiene un nombre. En el que él. Jehová tiene un hombre. En el que él puede poner sus manos. Quien no se comprometerá con esas organizaciones impías. Y que cambiará el curso de la gente. Regresándola a la roca. A Cristo Jesús. Regresándola al pentecostés original. Y al espíritu santo original. Con las señales originales. Y las maravillas originales. Con toda seguridad. Él tiene una en alguna parte. Quien no desmayará. Ante ninguna clase de persecución. Ni correrá. Ni renunciará. Ni caerá. Ni ninguna otra cosa. Él se quedará con la palabra. Dios nunca bendijo a Israel. Hasta que ella estuvo en su tierra. Dios nunca los bendecirá. A ustedes metodistas. Bautistas. Presbiterianos católicos. O santos peregrinos. Nazarenos. Iglesia de Cristo. O organizaciones pentecostales. Él nunca los bendecirá. Sí. Regrese a la tierra. Al principio. Regrese a la experiencia pentecostal. Como la que sucedió en el día de pentecostés. Cuando el poder del Dios vivo. Cambió a esas miles de gentes. Y puso sus corazones en fuego. Con el fuego de Dios. Que mostró señales genuinas. No señales personificadas. No telepatía fingida. No algo falso. Y entrar en una carrera de ratas. Como la que tenemos aquí en América. Viviendo. Viendo quién puede tener la carpa más grande. O quién puede tener la audiencia más grande. ¿Qué diferencia hace eso para Dios? Dios quiere gente honesta. De corazón. No grandes multitudes. Y todos aquí estamos en una carrera de ratas. Qué desgracia. Para ver si podemos añadir. Un millar más a nuestra organización. Es una desgracia. Él quiere que nosotros regresemos a la verdad. Que regresemos al espíritu. Que regresemos a la vida correcta. Que regresemos al camino en Cristo. Que regresemos a la verdad. ¿Cómo puede Él bendecirnos de la manera que vamos? Él no lo hará. Él nunca bendijo a Israel hasta que regresaron a la tierra prometida. Y cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Señales y maravillas se empezaron a suceder. Él les envió un nombre. Un hombre con el nombre de Moisés. ¿Cómo vino este Moisés? Con una teología pulida. Vino Él con un título de bachiller en artes. Vino Él con títulos de LLD, PHD. Él vino con el poder de Jehová. Y con un mensaje que decía. Regresa a tu tierra. Regresa o disperso a tu tierra. Amén. 139. Los judíos que nosotros conocemos. Eso no son los judíos verdaderos. El verdadero judío es ese real ortodoxo que no se ha manchado con las cosas del mundo. Quien no salió y se unió a otras iglesias. Esos son los que están regresando y que están viviendo en las laderas de las montañas. Alimentándose con queso y pan. Y no los permiten en la ciudad antigua. Tuvieron que edificarles una ciudad de este lado en una tierra inhabitable. Con ametralladoras apuntándoles por los dos lados. Pero ella está empezando a echar sus retoños. Amén. Amén. El tiempo está a la mano. Todavía están Ismael e Isaac allí parados discutiendo acerca de la tierra. Pero ella le pertenece a Israel. Si usted alguna vez va a la Nueva Jerusalén. Ellos no le permitirán ir a la Jerusalén antigua. Eso fue en el tiempo del profeta cuando él vivía. Entonces la ciudad estaba dividida en la ciudad antigua y la ciudad nueva. La Jerusalén antigua y la ciudad nueva. Ahora, en ese tiempo estaba dominada por los árabes. Y los árabes no dejaban que los judíos entren a la Jerusalén antigua. Pero eso todavía recién estaba la guerra de la independencia. Después en la guerra de los seis días siguió igual. Pero en la guerra de Yom Kippur, entonces Israel pudo recuperar toda esa tierra. Ellos no le permitirán ir a la Jerusalén antigua. Usted tiene que ir primero y explicarle todo lo concerniente usted. Y después los árabes lo llevan a la otra parte. Ellos son los hijos de Ismael. Pero espere. Viene un tiempo cuando los hijos de Dios van a tomarla. Correcto. Jerusalén será reedificada otra vez. El sacrificio diario será establecido. Y el anticristo hará un pacto con ellos las últimas siete semanas. Y en la mitad de ellas, él quebrantará ese pacto y los tomará a todos allá al catolicismo. Esa es la abominación desoladora. La abominación se extenderá sobre toda la cosa de esa manera. Y luego será el fin. Vigile. 70 semanas. Sí. Casi 2.000 años ellos han estado fuera. Ahora, ellos han estado saliendo. Hoy hubo gente con corazón endurecido, como lo tuvo Faraón. Él tuvo que endurecer el corazón de Hitler. Y millones de ellos murieron. Mire a Eichmann, culpable de matar a 6 millones de judíos. 6 millones de ellos, de almas humanas, infantes, niños, adultos. A todos los puso a muerte. Eichmann, un hombre. Mire a Rusia, cómo los sacó de ahí. Los han sacado de todas partes y han sido una nación despreciada. Pero debido al amor a su dinero, ellos regresaron otra vez. Pero esa pequeña minoría está retornando a Palestina. Amén, hermano. Cuando usted empiece a verlo, regresará a su tierra. Ellos ya son lo bastante numerosos, como para sacar de allí los 144.000. ¿Qué está sucediendo? Ellos conocerán a su José. No se preocupe. Sí, señor. Y todos ellos están allí esperando que eso suceda. Y la hora que las naciones lo han declarado una nación los últimos años. Cuando eso pegue, estamos cerca del fin. Y la iglesia gentil ya se ha ido. Así que en cualquier momento Dios pudiera decir, Israel es mi pueblo. Cuando eso suceda, todo habrá terminado para los gentiles. Ellos irán. Jesús dijo en Mateo 24, la abominación del asolamiento. Ellos irán a los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil sea terminada. Cuando eso sea terminada. Ahora, el último párrafo. Y recuerden que en la próxima ocasión estaremos hablando de los seis propósitos. Sí, ese fue el último párrafo de las instrucciones de Daniel. Les leo el último versículo. Los 70 semanas, sí, casi 2.000 años ellos han estado afuera. Ahora, ellos han estado saliendo. Hoy hubo gente con corazón endurecido como lo tuvo Faraón. Él tuvo que endurecer el corazón de Hitler y millones de ellos murieron. Mire a Eichmann, culpable de matar a seis millones de judíos. Seis millones de ellos de almas humanas, infantes, niños, adultos. A todos los puso a muerte. Eichmann, un hombre. Mire a Rusia, cómo lo sacó de allí. Los han sacado de todas partes y han sido una nación despreciada. Pero esa pequeña minoría está regresando a Palestina. Amén, hermano. Cuando usted empiece a verlo, regresará a su tierra. Ellos son ya lo bastante numerosos como para sacar de allí 144.000. ¿Qué está sucediendo? Cuando ellos conocerán a su José en el día de la expiación para ellos. No se preocupe, sí, señor. Y todos ellos estarán allí esperando que esto suceda. Y las naciones nos han declarado una nación en los últimos años. Cuando eso pegue, estamos cerca del fin. Y la iglesia gentil ya se ha ido. Así que en cualquier momento, Dios pudiera decir, Israel es mi pueblo. Cuando eso suceda, todo hará terminado para los gentiles. Ellos irán. Jesús dijo en Mateo 24, la abominación del asolamiento. Ellos irán a los muros de Jerusalén hasta que la dispensación gentil sea terminada. Cuando esto sea terminado. Hasta ahí, hermanos, ha sido un gusto poderles traer este tema. Y recuerden, el próximo tema será los seis propósitos de la visita de Gabriel a Daniel. Antes de entrar a las 70 semanas de Daniel. Que Dios les bendiga.